El sonido ¿Cómo suena la caja? No, pero hay que solerar mucho Listo, la guacharaca dice Hay que solerar mucho Uy, damos inicio al concurso de la piqueria vallenata Aquí en el parque Uribe En Tarima Los grandes expositores del folclor vallenato ¿Cómo lo es? El señor de rojo El señor Julio Gil Páez Representante del Terraplén Santa Marta Y el de azulito Ustedes lo pueden localizar bien No el de la guacharaca El otro de azul El señor Einer Manjarré Sierra de Tierra Alta, Córdoba Listo, dice así compadre Inicia Cuatro versos libres Inicia Einer De Tierra Alta Córdoba 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 El público hoy se reúne Escúchame el distinguido El público hoy se reúne Yo hago versos distinguidos Te da la cara Acámaré el público ya Hala Y ahora Te doormen Gracias.